Raúl Araiza de plano no pierde la esperanza en el amor, y otra vez, le da una nueva oportunidad a Cupido. El famoso conductor Raúl Araiza, mejor conocido como el Negrito Araiza, está metido en un escandalazo, pues recientemente salió a la luz, que está estrenando romance con una muy guapa actriz de Televisa, quien es 28 años, menor que él. Vale la pena recordar que hace un par de meses fue el propio Raúl Araiza, quien confesó que había finalizado su relación con la terapeuta, María Amelia Aguilar. Ella formaba parte del matutino hoy, pero obviamente después de que ambos terminaron, la sacaron del programa. Este noviazgo se dio después de que Raúl Araiza finalizara su matrimonio con Fernanda Rodríguez, con quien compartió más de 20 años juntos y pudieron procrear a dos hijas. Sin embargo, a Raúl Araiza ya no le pasan ni por aquí estas dos mujeres. Ahora, este conductor está feliz de la vida con su nuevo romance, con la conductora y actriz colombiana, Margarita Vega. Ella actualmente tiene 28 años de edad, mientras que Raúl Araiza tiene 56, es decir que literalmente le dobla la edad. A través de su columna, el periodista de espectáculos Alex Caffey fue el encargado de dar a conocer más detalles de esta relación. Él aseguró que en marzo pasado, cuando Raúl Araiza le dio el cortón a su expareja, comenzó a entablar comunicación con la actriz de Colombia, a través de redes sociales. Después de un tiempecillo vino el típico, oye, te invito a comer. Y de ahí las cosas se fueron al infinito y más allá. Ahora, Margarita y Raúl ya hasta se dejan ver juntos. Parece ser que esta relación va muy en serio, pues la actriz que participa en el melodrama ¿Qué le pasa a mi familia de Juan Osorio? Ha visitado en varias ocasiones a Raúl Araiza en el matutino Hoy. Parece que a ellos ya no les importa nada que los vean juntos. Margarita Vega es una actriz colombiana que ha participado en diferentes proyectos, como Sin Senos no hay paraíso o Mi corazón es tuyo. Actualmente ella participa en el exitoso melodrama ¿Qué le pasa a mi familia? Esta nueva pareja ni siquiera oculta su amor en redes sociales. El negrito Araiza cada vez que tiene la oportunidad le pone a Margarita emojis de enamorado, mientras que la actriz nacida en Colombia. Le comenta sus publicaciones con mucho amor y buenos deseos. Vale la pena recordar que apenas en el mes de marzo, Raúl Araiza estaba confirmando su ruptura. Con María Amelia Aguilar, según el negrito Araiza, la razón de su ruptura se debió a la enorme carga del trabajo que tenía el conductor. Aún así, durante una entrevista que concedió a medios de comunicación en el mes de abril, Raúl dijo que todavía tenía contacto con ella. Al parecer, en ese momento ni siquiera se habían dejado ni de hablar ni de ver. Además, como cereza del pastel, Raúl Araiza afirmó que tal vez ni siquiera era un adiós definitivo. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.